punto tenerte con nosotros como va todo en cuba muy bien muy bien todo bien gracias a dios ya no hablas mucho como cubano ya no hablas mucho como cubano tengo 43 años de los cuales 22 he vivido en ecuador entonces hablas como guayaco no soy más como guayaco son son 22 años aquí viviendo guayaquil así es así es y este entonces se pega se pega se pega ya no se te ha quedado mucho el chico mira con el cubano no ya no por ahí a veces se me sale alguna cosa que se llamaba el esposo de lucy este es el cubano que hizo más famosa cuba este en esta serie famosa que llevamos a lucy y el esposo de ella por un árbol ahorita enrique se llamó rico y recargar ahí está que no somos buenos asesores aunque te soplan bien ahí pero también sobre la trompeta en el grupo musical no sigue en medio pero no muy cantante canta no más que se estaba durmiendo aquí mucho concierto bien coméntanos una cosa qué tiempo lleva tu grupo a llegué son mira son de un grupo 100% ecuatoriano mucha gente cree que somos cuando que somos trajerán bueno pues soy yo como te digo ya vi 22 años acá y ahora este bandera caen fue señor su ciudadano ecuatoriano también tengo mis hijos nacido acá mi esposa también y el grupo tiene 12 años de mercado gracias a dios con muchísimos éxitos es primera vez que me bajo de la buseta o del bus que nos trae siempre a machala a tocar y a presentarnos es la primera vez que me bajo a caminar machala a caminar la provincia del oro y a promocionar un poco el trabajo y hacer este trabajo que nunca habíamos hecho sin embargo quiero agradecer públicamente siempre hemos tenido la apertura y siempre los temas que hemos sacado han pegado no hablando de temas tienen algunos temas interesantes por ejemplo el tiqui taca ese puso a bailar a mucha gente es original de ustedes y va subiendo la velocidad y la gente lo baila muchísimo tenemos también el baile de la cosa la gente se pensaba que hablábamos de un no sé qué cosa pero desde lo mal pensado es un instrumento trata un instrumento que es de percusión afro cubano que tiene unas bolitas y se sacude entonces se llama la cosa por eso se llama chequené pero la gente que no lo conocía entonces la anécdota cosa es eso decía los muchachos del grupo pásame la cosa agárrame la cosa me entienden entonces ahí salió el tema de la canción sacude la cosa mueve la cosa entonces por ahí un poco el doble sentido de la canción y el tiqui taca como sale el tiqui taca como lo escriben las letras de ustedes también el tiqui taca sale de eventos que estábamos tocando en eventos y a mí se me ocurrió esto de hacer el tiqui para adelante y el taca para atrás luego vimos que funcionaba muy bien en los espectáculos los eventos en vivo y lo que hicimos fue hacer el principio de la canción el principio de la canción que que no estaba entonces buscamos una letra que estuviera acorde a lo que hablaba esta broma esta joda de tiqui para adelante está acá para atrás y ahí armamos el tema siempre me ha apoyado en las ideas de la gente que trabaja con nosotros quiero recalcar y remarcar o remarcar que todo lo que hemos hecho todo lo que hemos grabado tanto en vídeo como en música siempre producido acá en estudios y con productores ecuatorianos con músicos ecuatorianos con productoras audiovisuales ecuatorianas así que los invitamos nuestro canal de youtube que nos visiten como allí que son ahí están todos los vídeos para que los puedan ver tenemos en instagram también como arroba llegue son y en twitter para que la gente pueda ver nuestra música que año salió tiqui taca como cuatro veces eso yo creo que eso tiene que haber sido 2006 por ahí 6 por ahí tanto éxito de comer un poco más de sardina también porque se acuerde de un temita de la sardina bueno pero vamos a pedirle a nuestro editor que nos ponga un poquito de tiqui taca para acordarnos la canción a roberto zamora nuestro editor que nos ponga parte del tiqui taca tiqui taca grabado en guayaquil con las chicas las modelos también son ecuatorianas muy guapas ecuador de tierra de mujeres hermosas y el pescado tú sabes que ayuda mucho la papa ayuda claro que sí mañana a invitar a la gente estamos en el hotel oro verde mañana estamos en el hotel oro verde un evento benéfico además de ver un buen espectáculo vas a colaborar con estos chicos para que es para una fundación que vamos a bien perfecto ya vamos a llegar ahí pero antes antes disfrutemos un poquito de tiqui taca veamos si estamos escuchando un poco la música esta modelo que estamos viendo en este momento son guayaquileñas son bueno no les pedí la chica ecuatorianas y son ecuatorianas son ecuatorianas todas guapísimas los artistas y los cantantes que están pero bueno pero buenos músicos buenos músicos y gente que pues que se para el escenario hace lo que hay que hacer y lo hace muy bien y yo pienso que lo que más llama la atención del grupo además de repertorio la música es la integración de del público al espectáculo o sea nos gusta mucho que la gente se sienta y que sea parte del espectáculo que hacemos que la gente sea parte que baile que se divierta yo interactúo mucho con la gente y eso le gusta mucho más perfecto ahora juez esto está promocionando una nueva canción que han sacado háblanos de tu nueva canción nosotros hicimos un tema hicimos un tema para un canal en guayaquil con un canal nacional para canal 1 este que se llamaba para que vea para que vea un tema muy muy bonito que era el tema que representaba el canal y lo hicimos en el género merenguetón no entonces con este tema de merenguetón merenguetón es un merengue merengue como rey estón al usar la mente una onda así entonces hay uno que le llama mambo otro le dice merengue urbano pero en todo caso este ahora con este tema de las redes sociales recibimos muchísimas sugerencias de que hiciéramos un tema y un tema original pero con el mismo estilo con la misma onda entonces grabamos este tema que se llama bien mami habíamos grabado ante el bailando bailando enrique iglesias y también a través de las redes sociales la gente nos pedía que grabáramos con el mismo estilo pero un tema original original entonces hicimos este tema que se llama oye mami la canción tiene muchas anécdotas y primero que nada la letra decía oye mami ven vamos a bailar la perdón decía oye mami lo quiere por delante lo quiere por detrás decía la canción pero un poco fuerte en la letra entonces a uno de los integrantes alfredo se le ocurrió cambiar un poquito para que no sea tan fuerte entonces la letra dice oye mami ven vamos a bailar un pasito para adelante y el tema está pegadísimo en guayaquil en todo lo que es canales a nivel nacional está así el video el video es hecho cien por ciento como te decía con una productora ecuatoriana items estudio está hecho en un vídeo lirik que no está de moda para la gente de los que el vídeo lirik vídeo lirik es el vídeo con imágenes y va pasando la letra de la canción allá bien este vídeo es totalmente diferente perfecto ahí estamos ahorita ya tenemos las imágenes de oye mami donde son estas playas esto es es una playa nacional o sea la verdad que los productores son los que a los productores manejan esto más yo te iba a mandar a comer más sardinas en este rato te salvaste donde la playa de río bamba dice todo el sector y este cubano la playa de río bamba dice que es terrible a ver canta un pedacito a capela la de la de oye mami para escucharte si volvemos con las imágenes acá enfoquemos lo a yo el que vamos a sorprender esto no estaba programado ahí lo bueno es que luego a la gente para cobrarle la con todo gusto oye mami ven vamos a bailar un pasito para adelante un pasito para atrás oye mami ven vamos a bailar un pasito para adelante un pasito para oye mami no te apures ven rápido a bailar muy bien interesante si le falta un vocalista y me llama no bueno el que tengo se lo olvida la letra de las canciones votémoslo y quédate como yo yo lo que ahorita con ese tema de estarlo votando a la gente y eso ya tú sabes lo que pasa te pueden demandar también liquidaciones vamos a tener nomás vamos ahora sí con oye mami pongamos vídeo vídeo de oye mami grabado en ecuador yo la conocí en la playa acostadita en la arena tomándome un poco dulce la vi que llegando y ella me le acerque despacito ella me miró y se sonrió y yo le pedí un besito ella dijo con el bronceador y yo le flotaba sobre su espalda y a mí me gustaba su risa corriente y mi pasión mis manos te llaman allá le gustaba y yo que sudaba viendo tu cuerpo bajo el sol tratadito suavecito un pasito para adelante un pasito para atrás Oye mami ven vamos a bailar un pasito para adelante un pasito para atrás y camina por la playa atrapando las miradas para oye mami ven vamos a bailar un pasito para arena que recicla una a una tus pisadas, te invito margarita con sal y parasol, si te quedas yo te invito a bailar merenguetón, la arena en la playa, el mar que te abraza, tan linda mirada, tu risa coqueta y mi plasión, es que eres tan bella, mi dulce doncella, te has dejado huella, ven baila conmigo por favor, baila que el sol te toca, que así estás más hermosa, baila que el sol te toca, que así estás más hermosa. Bueno, interesante este nuevo sistema de video lírico donde salen las letras, es fácil aprendérsela para que todos la cantemos también. Quería decir que el video que acabamos a pasar, fue el primer video que subimos cuando sacamos el tema, no es el video oficial, el video oficial lo pueden encontrar, es un video en dibujo animado, muy muy bonito y diferente de lo que normalmente está en el mercado, así que los invitamos para que nos visiten nuestro canal de YouTube, nos sigan en las redes sociales como arroba.allegueson. Perfecto, ahora quienes quieren ver en escena, en vivo, a lo que es el grupo Allegueson, tendrá la gran oportunidad el día de mañana, hay una presentación en el Hotel Oro Verle con la Miss Universo 2014. 2014, sí. Hemos estado en Machala muchísimas veces, en eventos privados, matrimonios, cumpleaños, inclusive en las ferias, pero creo que es la primera vez que vamos a estar en Machala, en un evento que se va a cobrar la entrada, pero es un valor para colaborar con esta institución que maneja niños especiales, así que los invitamos esta noche, perdón, mañana a partir de las ocho y media de la noche vamos a estar allá, va a haber un DJ buenísimo también para que la gente baile, va a estar el grupo, vamos a estar tres horas en el escenario tocando de todo para que la gente baile cumbia, salsa, merengue, ahí vamos a hacer un espectáculo muy bonito. Allá, ustedes manejan diferentes ritmos. Sí, nosotros tocamos absolutamente de todo, absolutamente de todo, les recomiendo, mañana va a ser un bonito espectáculo. ¿A qué horas? A ocho y media de la noche del Oro Verde. Ocho y media de la noche, entonces ya saben amigos, no se lo pueden perder, van a ver en escena al grupo Allegueson, directamente de Cuba, pero ya guayaquileños también, porque ya han ido viviendo muchos años aquí en Ecuador, de hecho ya se le ha quitado el dialecto ese de Cuba. Quiero felicitar a la gente de Machala, espectacular, muy lindo Machala. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres felicitar? Oye, lindo, lindo, mira, como te decía al principio de la conversación, siempre que venimos, venimos a la furgoneta, nos bajamos en el sitio donde vamos a tocar, terminamos, regresamos y lo que conocía de Machala es lo que tú ves cuando vas en la furgoneta, ¿no? Claro. Hoy me he bajado de la furgoneta, hemos caminado y hemos visto una ciudad limpia, linda, y eso habla muy bien de las personas que están al frente de la ciudad, habla muy bien de la gente que está en la ciudad, porque tú puedes construir algo, pero si la gente no lo cuida, si la gente no lo aprecia, para luego poder ir a otro lado a seguir construyendo, ¿no? Y seguir creciendo. Así que felicitar a la gente de Machala, la verdad que impresionado con todo esto que hacen para las personas de, caramba... Con necesidades especiales. Con necesidades especiales, con sus barandas, con todo. Así que, como te decía, todo. La entrada a Machala, ¿qué te parece? Espectacular, las luces LED en la noche. La noche es fantástico. Todo, todo, todo. La verdad que es muy bonito. Por allá, por Guayaquil, dice que San Borondón, que es... No, definitivamente, estoy convencido que Machala, como ciudad, la veo más bonita y más progreso, definitivamente. Interesante. Acá están los pelucones, ¿no? No, allá. Interesante. Oye, con tanto halago que nos botas, ¿quieres asegurarte otra entrevista la próxima vez? Es muy bien, es muy bien, es muy bien, es muy bien. Muy bonito, muy bonito. No, interesante, interesante. Joel, ha sido un gusto tenerte con nosotros. También para mí, mi hermano. Felicitaciones por tu grupo, Lleguen Son, el mejor de los éxitos para el día de mañana. Gracias. Va a haberle preguntas también por las fiestas de Machala mañana, de repente y se... Quiero comprometer a nuestro promotor acá que les haga llegar unos DVDs y unos CDs. Ojalá los puedas regalar a través del programa a la gente que te viene. Perfecto, con todo agrado, con todo gusto. Gracias. El mejor de los éxitos, entonces, Joel. Bueno, igualmente. Bendición. Sigue adelante. Gracias. Y, ¿sabes? No te olvides de dialecto cubano, hombre. Bueno, bueno. Sí. Tres patines. Un fuerte abrazo para todos. Nos estamos viendo el día lunes, si nos lo permite. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y disfruten de todos los eventos que ha realizado la alcaldía de Machala por los 191 años de cantonización. El pregón, el día de mañana también. Al irnos, lo dejamos con imágenes del cantón Las Lajas, a la entrada de la ciudad. Otro sitio que también tienes que ir, Joel, a conocer. Te lo recomiendo. Fuerte abrazo. Éxitos. Que la pasen bien. Buen fin de semana.